Hola, ¿qué tal amigos? Así es, y es que Bossa tiene grandes proyectos para este año. Un 2024 que arrancó con mucha fuerza, y es que hay un nuevo álbum en puerta. Miren lo que nos dijo. Un orgulloso exponente del estilo canela panameño y cantautor de temas pegajosos e irreverentes. Ese es Bossa, que con millones de seguidores y reproducciones en las plataformas digitales, se prepara para una nueva etapa en su carrera. Bueno, este año en verdad viene mucha música, acabo de sacar un EP que se llama Pardequina. Se puede decir que es como más a la esencia de Panamá, el danzal, el arambí. Bueno, también hay flow carioca. Y bueno, este año va a salir un álbum, todavía no le tengo el nombre, pero ya ahorita en abril salen tres canciones, ese álbum lo estoy sacando por bundle. Y pues nada, las tres canciones van a salir con video, viene un áfro, viene un arambí, viene una salsa también. En verdad se lo han disfrutado bastante, vienen varios proyectos, vienen otras colaboraciones. Este año viene mucha música. Además de nuevos lanzamientos, llega a nuestro país para presentarse junto a otros grandes de la música en Austin, Texas, este 14 de marzo. Súper, súper feliz, agradecido con Canela Music que me dio la oportunidad de estar en este showcase, en este festival que es en South by South West. En verdad, es una oportunidad para mí, para los que no conocen mi talento, bueno, obviamente demostrárselo, voy a estar junto a otros artistas súper grandes. En verdad, hace una semana que me voy a disfrutar bastante. Soy uno de los convocados a resaltar, como que le dicen en la estructura. Y es que la música latina vive su mejor momento. Entre tantos estilos que nos caracterizan, Bosa, como representante del género urbano, nos habla de las oportunidades de seguir creciendo en la industria. Cuéntame cómo tú ves el desenvolvimiento, el futuro de la música urbana en el mundo. Yo creo que es infinito. En verdad, la música cambia cada, no sé, tres, cuatro meses. Siempre sale algo nuevo, siempre sale alguien innovando, siempre sale alguien funcionando. Yo siento que soy una de esas personas que siempre estoy como creando, tratando de evolucionar la música, de crear cosas nuevas. Y pues nada, siempre hay un tema distinto que tocar, siempre hay un sonido nuevo que sale. En verdad, la música, no sé, todavía la veo que va a seguir creciendo. Yo creo que lo bonito de la música es que puedes explorar infinitamente y no te vas a burlar. Es así, la música está en constante evolución y el género urbano definitivamente llegó para quedarse, gracias a exponentes como Bosa, que siguen creando e innovando con distintos estilos y que ha hecho que todos nos enamoremos del canela panameño. Yo soy Jessy Hernández, regresamos al estudio.